Quiero morir en un domingo amor o de una barriga Quiero morir en una risa esta vez que la diga una chica Quiero que aguante el dolor de la besa que nadie se explica Y pasaría a formar parte de un ingente colectivo Y el que quedó con la baja, indagorables y vestigos Y el que quedó con las cosas que le han hecho daño Y el que te deseo creer ese mejor canto y no lo está Quiero morir en las calles del suelo mi poder Quiero morir en los latos alentos del cuerpo presente Y el que quedó con la baja, indagorables y vestigos del suelo Y el que quedó con la baja, indagorables y vestigos del suelo Y el que quedó con las calles del suelo Y el que quedó con la baja, indagorables y vestigos del suelo Y el que quedó con la baja, indagorables y vestigos del suelo Y el que quedó con la baja, indagorables y vestigos del suelo Y el que quedó con la baja, indagorables y vestigos del suelo Y el que quedó con la baja, indagorables y vestigos del suelo Y el que quedó con la baja, indagorables y vestigos del suelo ¡Gracias!